Bienvenidos a todos, Shalom, Shalom, Selamta. Con ustedes, Rasalón Sotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda. De su Majestad Imperial, Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. La fecha es lunes, julio 17, 2017. Disculpen, son las 9.27 minutos AM. Ahora, esta presentación será en relación a este tema aquí. Encontramos este artículo, y pues lo que parece ser la primera parte de un artículo que ya habíamos presentado, si no estamos equivocados, quizás sea este. Este artículo. Entonces, creemos que esto va a ser, pues, la primera página. Entonces vamos a, y es en inglés, pero vamos a traducirlo. Bueno, la traducción va a ser improvisada. Les advertimos, tengan paciencia. Es, es muy seguro que vayamos a cometer errores. Pero empecemos. Perspectiva, dice aquí, negocio. Al parecer, es del Chicago Tribune. La fecha es domingo, junio 24, 1973. 1-9-7-3. En Oriana Falashi Interview. Una entrevista de Oriana Falashi. Dice, journey into the private universe of Haile Selassie. Viaje hacia el privado universo de Haile Selassie. Veamos aquí. Creo que quizás, vamos a leer primero esta sección que se encuentra aquí en un cuadro. Y creo es en relación a, bueno, no sabemos ni qué es el contenido. Vamos a leerlo. Aquí dice, bajo la imagen, dice Oriana Falashi. Dice, el emperador de Etiopía, León de Juda, elegido de Dios, poder, fuerza de la Trinidad, rey de reyes, Haile Selassie, fue intervistado o fue, recibió intervista por la periodista italiana Oriana Falashi en su cámara de audiencia en su palacio en Addis Abeba. Dice, la intervista es única porque las palabras del hombre, quien dice que él es un directo descendiente de Salomón y la reina de Sheba, descubrió, se podía decir, disclose. ¿Qué sería disclose? Vamos a ver. Disculpen. Disclose. Revelar. Bueno, reveló entonces, dice, la intervista es única porque las palabras del hombre, quien dice ser de directo descendiente de Salomón y la reina de Sheba, reveló su obsesión con principales obsoletos por siglos. Interesante, muy interesante, muy interesante, como intentan hablar mal de él, pero vamos a ver si obsoleto sería la palabra, obsolete. La entrevista es única porque las palabras del hombre que dice ser descendiente directo de Salomón y la reina de Sheba revela su obsesión con principales obsoletos por siglos. Su país, reporta la señora Falashi, has never heard the words right and democracy. Jamás ha escuchado las palabras derecho y democracia. Y sus sujetos viven en el, dice, en el squalor of a feudalism. We Europeans have never heard the word, a squalor of a feudalism. Vamos a, disculpen, vamos a tomar un segundo para verificar esa palabra, nunca la hemos escuchado ni siquiera en inglés. En una miseria, dice, en una miseria, y dice, feudo, feudalismo. Disculpen, otra vez, queremos hacerlo pues lo más correcto posible, dice, su país, reporta la señora Falashi, nunca ha escuchado las palabras derecho y democracia. Y sus sujetos viven en una miseria de feudalismo que nosotros europeos jamás hemos conocido, incluso en los días más oscuros de las edades medianas, es decir, en las fechas oscuras. En las, en las, como se dice, middle ages, disculpen, dice, middle ages, edades medias, bueno, es lo que dijimos, algo así. Pero fueron tiempos oscuros en Europa, es a lo que se refiere. Entonces, continúa diciendo aquí esta señora, during the interview, Ms. Falashi, bueno, no, no es la señora Falashi escribiendo esto, porque aquí empieza diciendo, durante la intervista, la señora Falashi, buscó el protocolo, by ignoring the interpreter, breached protocol, quebró, el protocolo, vamos a ver otra vez que significan estas palabras. breached, 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 violado, había violado más bien, protocolo, 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 ahí está señora Falashi. Dice, durante la intervista, la señora Falashi, violó el protocolo, el protocolo, de forma de ignorar al interpretador, y hablando directo a Haile Selassie, preguntándole a él, que dé respuesta a su pregunta en el francés. Ahí está señora, ahí está señora, oigan, saben que ahorita voy a comunicar algo que me acabo de acordar, no sé si pueda encontrar el video otra vez, pero hace, hace tiempo, vi un video que, era de acercas de, cómo, conocer a un emperador, no sé, no sé dónde país europeo fue el tipo, pero, se le dio la oportunidad de conocer al emperador de Etiopía, Haile Selassie I, rey de reyes, y hizo un corto video en YouTube, como de cuatro minutos, no recuerdo, pero el punto es de que, el tipo, o sea, dice que, pues, antes de entrar a la oficina, le dieron una, una instrucción, o sea, le dieron reglas de cómo actuar frente al emperador, y, pues, vivió la experiencia y todo, pero lo más curioso es de que dice, y, y no es Rastafari, no cree en Rastafari, pero es muy curioso como dice, vean aquí, porque, porque tenemos a Cristo Jesús, entonces, no tenemos que pasar por esto, dice, nosotros tenemos acceso a Jehová Dios, y, entonces, el, quien está sentado en el trono, eh, de David, eh, o sea, sin tener que temer y, y seguir tanto reglamento y bla, 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 entonces, es curioso porque, no se da cuenta de lo que está diciendo, pues, o sea, no se da cuenta que, al quien debe temer y, dar reverencia y respetar, es al mismo que, que todavía en estos tiempos tiene que seguir el protocolo de, de cómo comportarse delante de él, lo, lo, lo curioso es de que él era un maestro y decidió hacer una clase de cómo, cómo comportarse delante de un emperador, la cosa es que murió, o sea, después, después de decir que, que, pues, es muy especial tener Cristo Jesús, porque ya no vamos a morir frente a la presencia de Dios, antes, eh, antes, no, 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 antes, durante la primera clase de, de donde iba a enseñar cómo comportarse y cómo, eh, tratar a un emperador cuando están en comunicación, murió, murió repentinamente en el primer curso, voy a buscar ese video, pero, muy interesante, y ahorita me acordé de eso, eh, escuchando que esta señora Falashi, traviesa, eh, cómo faltaba el respeto a Haile Selassie, y cómo quebró o violó, eh, pues, la instrucción, el protocolo y, pues, ignoró al intérprete y decidió preguntarle personalmente o directamente a Selassie, Haile Selassie primero, que le respondieran en francés. Continúo diciendo aquí, Selassie lo hizo, eh, respondiéndole despacio, lentamente, y a veces, pausando por largos segundos. Cuando él sí hablaba, cuando él hablaba, él, eh, empleaba los plurales de, de majestad, de forma, majestad, de, de, de formas de, o, él utilizaba los plurales de majestad en forma del francés para referirse a él mismo, indicando el más alto y el más formal estima. Esta característica del emperador, de la habla o del, de, de la forma de comunicar o de la habla o de la lengua del, del emperador, es indicada por capitalizar sus referencias a él mismo en el inglés, en la trans, en la traducción al inglés. Ah, ya entiendo lo que dice. En otras palabras, cuando él hablaba en el francés, eh, utilizaba, pues, eh, el plural, eh, imperial, eh, digo, el, el plural, eh, eh, de majestad, él lo utilizaba incluso en la forma francés cuando se refería a él mismo, es decir, no decía que yo, pero nosotros, tipo, y lo que dice aquí este pedazo de información es que, pues, para indicar eso, eh, a la traducción en el inglés se ha, se ha hecho letra mayúscula, eh, las referencias a él mismo para señalar a esta acción, para indicar este, esta, esta forma de expresar, y esto, pues, claro, es en relación a aquellos quienes lean el artículo, dice, ahora sí, empecemos, Oriana Falashi, there is a question, hay una pregunta, su majestad, que me ha estado molestando, me ha estado molestando a mí desde que yo vi a los pobres o al pobre corriendo después de su carro, o hacia su carro, después de su carro, y peleando sobre un, 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 eighteen pence dollar, o sea, un dólar de dieciocho, no sabría cómo decirlo, pence, no sé si, esa palabra no sé ni siquiera si es de inglés, penny, no sé, pence, vamos a ver, no, pues, no sé, pero es, es indicar una moneda, o un valor de, de dinero, entonces, dice la señora, esta traviesa maleducada, dice, there is a question, hay una pregunta, su majestad, que me ha estado molestando a mí desde que yo vi al, al pobre o a los pobres corriendo, eh, sobre usted, o después de usted, de su carro, y peleando sobre un, o sea, un pequeño dólar, ¿qué siente usted, su majestad, cuando distribuye, eh, limosna, a su pueblo, pregunta, ¿cuáles son los sentimientos, que, cuáles son sus sentimientos, cuando, cuando usted está cara a cara, o frente a cara, con su, su pobreza, es decir, de aquellos pobres, de los, a los quienes se refiere, Alice Lassi responde diciendo, rico, pobres, siempre han existido, y siempre será así, ¿por qué?, porque, existen esos, existen aquellos quienes trabajan, y aquellos quienes no, no trabajan, aquellos quienes desean el ganarse su vida, y aquellos que prefieren hacer nada, ellos quienes trabajan, quienes desean trabajar, ellos no son pobres, por razón que es verdad que nuestro Señor, el Creador, envía a nosotros, a este mundo, como iguales, pero, it is also true, pero también lo es verdad, that when one is born, que cuando uno es nacido, uno no es, eh, uno no es, ni rico, ni pobre, uno es desnudo, es, es, entonces, después, que uno se convierte en rico, o pobre, de acuerdo, to one's desserts, de acuerdo a, a los desserts, o sea, no sé si, vamos a buscar esa palabra, desiertos, desiertos, o postres, postres, postres es más, indicado, me imagino yo, pero no a sus desiertos es, according to one's desserts, de acuerdo a, a los desiertos de unos, si, we too are aware, nosotros, incluso, nosotros estamos, nosotros también estamos conscientes, de, de, la distribuir, que, el distribuir limosnas, nos, no sirve en ningún propósito útil, porque solamente hay un, un modo, de, de resolver, la pobreza, el problema de la pobreza, empleo, trabajo, pregunta de Falashi, dice su majestad, yo quisiera asegurarme, estar segura, que, que entendí, I've understood, I've understood you right, que yo lo he entendido correctamente, do you mean, usted significa su majestad, que, quien sea, que es pobre, merece serlo, respuesta de su majestad dice, nosotros, lo que hemos dicho es que, quien sea, que no trabaje, porque, el, no quiere, a ver, a ver, dice, we have said that, who, whoever doesn't work, because he doesn't want, to, is poor, nosotros solamente hemos dicho que, quien sea, que no trabaje, porque, él, no, desea, porque, él no desea hacerlo, es pobre, lo voy a repetir, me disculpo, dice, nosotros hemos dicho, que, quien sea, que no trabaje, porque, él no desea, hacerlo, es pobre, nosotros hemos dicho, wealth, has to be gained, wealth, vamos a buscar esta palabra, wealth, no es riqueza, quizás, si lo sea, riqueza, oye, esa mi sorpresa, como que, me estoy hartando de, de eso, lo que pasa, es que hay dos diferentes palabras, para, para riqueza, pues, en el inglés, y pues, supongo yo, que no es, que wealth, no es riqueza, porque riqueza, se escucha más como, riches, pero a mi sorpresa, ambas, ambas palabras, riches y wealth, significan riqueza, al parecer, entonces, dice, nosotros hemos dicho, que los que no quieren trabajar, los que, que quien sea, que no trabaje, porque no quieren trabajar, son pobres, nosotros hemos dicho, que la riqueza, que se debe, debe ser ganada, o debe ser merecida, a través del, de, trabajo duro, nosotros dijimos, aquellos quienes, no trabajan, se, se hambrientan, we have said, those who don't work, ellos quienes no trabajan, se, están, eh, como se dice, ah, están, pues, hambrientos, pasan hambre, y ahora nosotros agregamos, que la capacidad, de, ganarse, depende, en, el individuo, cada individuo, es responsable, por su, por su, mala fortuna, su, su destino, lo es, incorrecto, el, el, esperar, ayuda, que caiga, desde arriba, como un regalo, riqueza, tiene que ser, merecida, trabajo, es uno de los, mandamientos, de nuestro señor, el creador, dice, limosna, saúes, vos, saúes, esto es, esto es en, en francés, me imagino, saúes, no sé, bueno, continúa la falasha, aquí diciendo, su majestad, que es lo que usted piensa, de, el nuevo, la nueva, generación, desconectada, yo, me refiero, a los estudiantes, quienes, hacen, rebelión, en las universidades, especialmente, en Addis Abba, y, 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 pues, creo que aquí, la corta, su majestad, porque no, no finaliza, entonces, su majestad, imperial, dice, gente joven, va a ser gente joven, no puede, usted no puede cambiar, the uncoated, manners, of the young, usted no puede detenerlo, las maneras, a ver, a ver, uncoated, las maneras, no sé, tosco, tosco, grosero, los, a ver, a ver, dice, joven, gente joven, va a ser gente joven, usted no puede cambiar, lo, la gros, lo, lo grosero, las maneras, groseras, toscas, de los jóvenes, a pesar de esto, no hay nada nuevo, en eso, jamás, hay algo nuevo, debajo del sol, examina el pasado, usted verá, que la desobediencia, de los jóvenes, ha ocurrido, a través de la historia, los jóvenes, no, conocen, lo que ellos, desean, no saben, lo que ellos, desean, ellos, cannot, know, because, ellos no lo pueden conocer, porque, ellos hacen falta, en experiencia, les hace falta, ellos, les hace falta, sabiduría, es, es para el, es cabeza del estado, demostrar, a los jóvenes, a cual camino, caminar, y, el, y el castigarlos, a ellos, cuando ellos, se rebelan, en contra de la autoridad, lo es, responsable, lo es, sobre nosotros, o sea, es, a nosotros, es, it is up to us, es nuestra, la responsabilidad, en otras palabras, pero, no todos los jóvenes, son malditos, o malos, y, and only the most, irreducible, culprits, must be, y solamente, los más, indeducible, irreducibles, copretas, algo así, deben de ser castigados, unbendingly, sin, sin, unbendingly, no hombre, ahora sí que, me, me está fallando, con estas palabritas, a ver, unbendingly, sin fin, es así que, nunca lo hubiera, atinado, dice, deben de ser castigados, sin fin, los otros deben de, reducir, a razón, y, entonces, ser persuadidos, al servir, su país, that's why we think, and that's, eso es lo que nosotros pensamos, y, así es como debe de ser, continúa la falache, con una pregunta, diciendo, punished, even, to the point, of a death sentence, your majesty, o sea, castigo, incluso, hasta el punto, de una sentencia, muerte, su majestad, vamos a ver, vamos a ver, cuánto, hace falta aquí, como que, nos delatamos bastante, dice, one should examine things thoroughly, uno debe de examinar las cosas, con, se me hace que vamos a pausar, porque no nos está gustando esto, thoroughly, a fondo, uno debe de, uno debe de examinar las cosas, a fondo, uno entonces, descubre, that the death penalty, que la, el penal de muerte, también es, es justo y necesario, es justamente necesario, porque desobediencia, por instante, por instancia, o sea, por ejemplo, por qué, porque lo es, en, el interés, del pueblo, nosotros, hemos abolido, muchas cosas, hemos abolido, esclavitud, también, pero no, el penal de muerte, no podemos, abolir eso, sería eso, como el renunciar, el castigo, por ellos, quienes se atreven, a, a, pues, desafiar, la autoridad, eso es lo que pensamos, y así es como debe ser, vamos a pausar, y vamos a regresar, con otra parte, para finalizar, esta presentación, respecto al, este, este, este reporte, que encontramos, entonces, como todavía nos falta, aquí abajo, y nos falta, esta columna pequeña, y todo esto, pues, vamos a pausar, y dejarlo para otro tiempo, mientras descansamos, por un segundo, Shalom, gracias. Gracias.